Efectuado trabajo voluntario en áreas de la Unidad Básica de Producción Cooperativa La Jagua en Beguitayara. El mismo fue convocado por el Comité Provincial de la Central de Trabajadores de Cuba con la finalidad de sembrar 3 hectáreas de caña de azúcar. Alrededor de 100 dirigentes sindicales del municipio sede del acto provincial por el 26 de julio, acompañaron a Yudelquis Ortiz Barceló, primera secretaria del Comité Provincial del partido, y a Yanexi Terry Gutiérrez, gobernadora. Nos encontramos en el municipio de Yara, hoy convocado un trabajo voluntario gigante en los 13 municipios en saludo al aniversario del 26 de julio, y por supuesto a todo lo que tiene que ver con el congreso, el 22 congreso de la CTC que nos encontramos en las conferencias municipales, próximo a celebrarse en el mes de diciembre en la provincia. Bueno, motivaciones tenemos muchas y una es la producción de alimentos. También nuestro organismo se encuentra saludando a la conferencia en sus 22 congresos de la Central de Trabajadores de Cuba, y como todos nosotros sabemos, sede del acto provincial por el 26 de julio, donde nos encontramos en un sinnúmero de actividades como embellecimiento de los centros laborales, higienización, estamos declarando colectivos laborales en 26. Al concluir la siembra, las máximas autoridades reconocieron a los más destacados en la jornada, los que fueron Marbeli Chávez Benítez, Olivia Hernández Guerra, Yosbani Cirilo Reyes y Oscar Rafael Fernández Matos. La joven Milian San Miguel Martínez expresó el compromiso de respaldar la patria e impulsar la batalla económica. Las labores se desarrollaron en las cercanías del sitio histórico que rememora el lugar donde el 27 de julio de 1953 aparecieron los cuerpos sin vida de Pedro Vélez Hernández y Hugo Camejo Valdés, ambos asaltantes al cuartel Carlos Manuel de Céspedes en Bayama. Desde Yara, sede del acto provincial por el 26 de julio, Jesús Evio para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma. ¡Gracias!